Momento en que Emanuel Rivera es trasladado para ser interrogado. Un video muestra el momento en el que el pseudo-arquitecto Emanuel Rivera es trasladado a la Procuraduría General, donde continuará los interrogatorios sobre las estafas con millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas. Además, otros miembros de la red de estafa fueron trasladados para también ser interrogados. El Ministerio Público arrestó en coordinación con un equipo de la Policía Nacional a Emanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de la red. El despliegue de la operación Nido, iniciada la madrugada de este miércoles y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional. La investigación arrojada que al menos 144 víctimas han presentado querellas o denuncias ante el Ministerio Público. La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron. Y en ese mismo tema, abogado denuncia, el Ministerio Público no le permite estar en interrogatorios con sus clientes. El abogado Fredermiro Ferreras, representante legal de Wilton Peralta, implicado en el caso Nido, denunció la noche de este miércoles que no le han permitido participar de los interrogatorios que hace el Ministerio Público a su cliente en violación al derecho de defensa que le otorgan las normativas legales. Según explicó Ferreras, el Ministerio Público interroga alrededor de 12 personas por el caso de estafa mediante ventas de bienes inmobiliarios, entre ellos en Manuel Rivera Ledesma, señalado como el cabecilla de la presunta red de estafadores. Y siguiendo con más de este tema, hijo de Emanuel Rivera, se mantiene prófugo, según dice, dice abogada. La representante legal del menos cuatro estafados por la empresa IndisAr, Jesús Leica Sierra, indicó este jueves que el hijo de Manuel Rivera está prófugo, asegurando a la vez que hay más personas aún por detener para ser investigado por el caso. En ese orden, la abogada sostuvo que varios de los entrevistados fueron descargados, mientras que otros, presuntamente autores del hecho, permanecen detenidos. Jesús Leica Sierra consideró que el conocimiento de medida de coerción podría ser aplazada debido a la gran cantidad de personas involucradas en el caso denominado por el Ministerio Público Operación Nido. Bueno, conforme a lo esperado, en el día de ayer fueron entrevistadas varias de los acusados dentro del caso. Dentro de las entrevistas, algunos fueron descargados y otros que se presumen son los autores reales, pues continúan detenidos. Y hoy continuarán las entrevistas en el Ministerio Público. Sí, realmente aquí lo trasladaron es porque en la Procuraduría General no hay un espacio donde tenerlos. Se trasladaron en la noche de ayer y en la mañana de hoy, en las próximas horas, van a ser nuevamente trasladados a la Procuraduría para continuar con las entrevistas, porque muchos de ellos todavía no han sido entrevistados, debido a la cantidad de personas que son, porque el caso es bastante complejo. La medida de coerción, obviamente, por ley, por el plazo establecido, se conocerá el viernes, pero muy posiblemente sea aplazada por la cantidad de personas, muchos afectados, muchos querellantes, muchos querellados. Imagínense, el caso se llama Operación Nido. Sí, por supuesto, todavía hay personas que no han sido detenidas. Entre ellos está el hijo del señor Emmanuel Rivera, que aún no ha sido apresado, aún está pronto. Se podría llamar de esa manera. Abogado explica cómo supuestamente estafaron a sus clientes con 50 millones de pesos en la Operación Nido. El abogado Romel Batista, quien representa a nueve querellantes en el caso que supuestamente se dedicaba a estafar personas con inmuebles en la denominada Operación Nido, explicó cómo supuestamente sus clientes fueron afectados con 50 millones de pesos. Batista dice que los encartados le mostraban a las personas estafadas lujosos proyectos de viviendas en lugares atractivos con vista al mar, donde los interesados depositaban un aporte hasta la construcción para la entrega que nunca llegó. Gozo, te enamorabas del proyecto, cerca del aeropuerto, los extranjeros les gusta eso, wow, usted es del aeropuerto, llego a mi casa, viste al mar, o sea, todo una cosa de lujo. Entonces, tú firmabas una promesa de venta, dabas aportes, cuando llegabas a la fecha del término, tú dices, ¿dónde está el proyecto? O sea, ¿dónde está la obra? No hay nada. Tú te decían que estaba el proyecto y ellos te hacían firmar un acuerdo donde si ellos lo venden para adelante, te van a devolver el dinero. Y usted realmente cobraba una penalidad. O sea, un esquema como una pirámide. Yo te vendo a ti, después tú te desencanta, te devuelvo una parte, le vendo a la otra persona más caro y así se mantenían. El objetivo no era construir ningún apartamento, sino vender, vender y vender y engañar a las personas. Muchos son dominicanos que residen en la diáspora, o sea, en el exterior y muchos también extranjeros. Por ejemplo, un cliente mío venía de aquí de retirada y le gustó el país, se enamoró de aquí y dijo, bueno, yo voy a invertir, yo voy a vivir en República Dominicana, pero a raíz de este problema el hombre está desencantado, señores. O sea, él perdió alrededor de 34 mil dólares, son millones y pico de pesos, está aportando, dando los aportes y eso. Entonces, como los dominicanos en el exterior y también los extranjeros se le hace muy difícil demandar en República Dominicana, ellos, la mayoría de esos clientes, por no tener un problema judicial, mejor dejar eso así, porque él los amenazaba también.